Fuimos a traer agua y encontramos a la pipa que estaba llenando Va para adentro, miren más cuantas Listo, bueno y por fin se llega a su etapa, a su etapa de que se cierre este ciclo Con el cierre de estas cadenas, tan bonitas pero más que la belleza Aquí fue donde quedó la fuerza plasmada Recordamos que ahí fue una mezcla de varias varillas, una unión de pura fortaleza y fuerza Ahí se dio la vuelta y ahí quedó para la posteridad Después de que estuvimos aquí batallando, fueron casi 10 meses de que terminamos este colado De este techo y habíamos dejado pospuesto, también terminamos este otro colado Aquí lo vimos, el salón de lavado de baño También fue algo muy hermoso, pero faltaba concluir esta parte para que no se abriera Porque ahí se pudo haber abierto la pared y sin embargo no se logró abrir Solamente porque Dios nos ayudó a que no se abriera Ahora ya tiene más fuerza, ahora se concluyó, gracias a Dios, así fue esto Estoy cociendo frijoles y papas Tienes para acabarme esta basura Antes de empezar a sacar todo lo descolado que ya hicimos ayer Pero pues de una vez, en lugar de retirarla, mira, ya casi están Ahora sí sin leña, con pura basura Hay que aprovecharla, sea como sea No pasa nada, simplemente ahí está Ahorita lavamos la olla, pero ahí está, bien sabroso Y bueno, pues aquí ya está limpio Este es el primer cuarto que se limpió Por eso que ya se terminó lo que se quería hacer Aquí está limpiecito otra vez Nos tardamos medio día en limpiarlo Todo lo que se había caído De cemento Aquí se vio lo que le limpiamos Todo lo que se embarró Y bueno, pues ya quedó listo Ahora sí Este es un trabajo difícil Agua fuimos a traer Aquí tengo a Luis Ángel No tiene pulgas ni garrapatas Porque nadie se las ha pegado Nos vayamos con el mismo jabón Yo me baño con jabón de perro Porque sirve supuestamente para que no se caiga el pelo Porque el amor es confianza Y él confía en mí Así confiaba el ingeniero El ingeniero siempre se durmió conmigo Mira lo que está, confiando Confiando en mí, mi niño Listo Hermoso y guapísimo Listo, ahora hay que secarte Ahí quedaste, mira bebé Vienes de mocho Con tu toallita Vamos, te voy a pasar en la cama Que tengas un ratito bebecito Y es que como llegó un poquito el agua Estamos aprovechando Para bañarme Para lavar la ropa Uy, te cayó bien la bañada, hijito Mira qué guapo Qué guapo está, chico De todos modos tú no hueles feo, ¿eh? Tú eres como un gatito porque nunca te enrojes Nunca te encuentras con otros perros Y no tienes pulgas ni nada Estás muy limpio y muy guapo Qué hermosas orejitas Ay, pero qué guapo Qué guapo está, chico Este es el arquitecto Luis Vamos a ver si sigue los pasos de su primo El ingeniero Vamos a verlo en acción Bueno, pues ya que está ahí Las cadenas Ahí lo que se requiere Es un pequeño cobertizo Porque aquí es el comedor Y llega el sol al ratito Entonces ya no hay chance De utilizarlo Aquí tenemos una lona Que nos sirvió Que era del cuarto Antes de que pusiéramos El cuarto de yeso Estaba una lona ahí Que se llevó todo el huracán Así que vamos a subirnos ahí A subirla A ver si podemos Convertirla en un techo Bueno, pues ahí ya Tengo colgada Si se fijan Una lona De este lado En los puros alambritos Los alambritos que sobraron Del colado De las cadenas Vamos a ver si llegan Al parecer si llegan Hasta ahora Se ve raro Pero pulgada Ya que si no quiere Le puede levantar más esto Vamos a ver Si lo levantamos O no lo levantamos Que yo creo que sí A ver, ya le levanté acá Ya nada más falta Esta tirita A ver cómo va Ese techito Pues aquí ya da Ya da un alto grado De sombra A ver, ya nada más falta Levantar esa tirita Que está ahí Vamos a ver Bueno, pues ya se levantó Ahí está el techito Bueno Ahora sí ya tenemos Aquí para comer Tenemos nuestra Cocina Por todos lados Vamos a ver Por todos lados Así Acá en la pared De este lado también Así Y por el techo así Entonces sí necesitamos Un lugar para comer Y gracias a Dios Aquí ya está Miren Bajo sombra Porque de qué No servía Tener el comedor Si no teníamos sombra Ahora ya hay sombra Ahora ya hay sombra Vamos a ver Y así quedó Bien parejito Siempre se parejito Como que no querían Se hacer parejito Bueno pues Vamos hacia adentro Y también por este lado Así se ve Esta fue la otra cadena Y esta fue la otra Y aquí la amarramos Así que hay un techo abajo Para poder comer En nuestro comedor improvisado Bueno Ahora sí Ahí ya hicimos de comer Y aquí vamos a poner Nuestra banquita Ahí está la banca Pero no la de comercio Porque así es peligrosa Pues aquí tenemos agua Ya pudimos agarrar agua Ahí es donde agarramos siempre Ahí en la iglesia Y aquí estamos Listos Ahora sí para comer Que ya casi es hora Gracias a Dios Aquí ya quedamos Como si fuera un comedor Con sus trastes Los lavamos Tenemos agua Ya podemos dejar aquí Zapatos Botas Agua Sin que se eche a perder Porque ves Con el calor Se echan a perder Muchas cosas Algo que necesitemos Por ejemplo Tal vez algunas tablas finas Si es que llegáramos a tener Porque tenemos Puedes corrientes Aquí está el techo Muchichos Bueno Aquí se hizo esto así Gracias a Dios Esta es una cocina Ay que horrible Eres moscada Tú eres un guajolote A ver canelita Te voy a mostrar Unas croquetongas Venga mija Aunque si una botanita Mija Ay mira que malita Está esta niña Tan hermosa Que estabas Hija Te digo La roña Chiquitina Ay pobre Hijita Mi hijita Chiquitina Mira que orejita Ay hijita Mija No le voy a pegar La roña A mi niña Ay chiquita Pobrecita Alguien te la pegó A ti Ay mira nada más Esta pobre hermosa Voy a tener agüita Aquí te trajimos agüita Mija Tenga Tenga chiquita Por si te haces Ahorita que termines Creo que tomes Ay pero que moya mi niña Ojalá que deis poco a poco Le vaya saliendo un pelito A la pobre Vámonos a las tortillas Mija Tenga ¿Ya no tienes hambre? Ya no tienes hambre Ahi esta así Mi niña Apenas vamos a almorzar Aquí tenemos todo el agua Esta es la cocina Aquí están los trastes Acabamos de poner Este techito Pero aquí está Este niño Ya me sigue Para todos lados Como el ingeniero Y además me escucha Y luego Parte carrera Alias El arquitecto Luis Ah que niño Tan curioso A ver hijo Este es tu primer viaje Como copiloto No te me asustes Estás un poco asustado Pero esto va a quedar Para la posteridad Mucho tío Aquí estás mi niño Vamos a poner la camioneta Aquí estás mi hijo Saluda a tu tía Elvia Dile que es tu primer viaje Y que te vas a portar bien Este va a ser Tu lugar de trabajo Tu camioneta Para hacer una silla de yeso Muchachón A ver arquitecto Usted estará diciendo Cómo nos sale la silla de yeso A ver vamos a grabarte En tu primer día De copiloto Aquí vas conmigo No te asustes Este es tu primer día Después vas a agarrar Conmigo Ay ahí viene la Elita Ahí viene la Eva y la Lola Mira la vamos a saludar Están encueraditas No tienen cabello Venimos en reverso Mira vamos a saludarla a la Elita Espérate Mico Seguimos Nada más vamos a apagar la varilla Ya no la va a traer el ingeniero Pero el otro ingeniero El que hace carne y hueso Digo El que es persona El que hace carne y hueso Alguien la pipa de gas Ya llegamos hijo Vamos a apagar la varilla Y ahorita nos regresamos A ver Ya regresamos Ya apagamos Y le compré este regalo Mim Listo Vámonos Vámonos Cuidado con los carros Hay que saber manejar bien Arquitecto Luis Arquitecto Listo Hemos llegado Te voy a bajar tu regalo A ver Vente mi hijo A ver Vamos a abrirle su panderito A ver mi hijo Ven por tu pandero Ahí lo tienes Mira Ahí está tu panderazo Ajale Eso está A ver A ver Te gusta o no te gusta Órale Rómpelo Destrózalo Es tuyo Este si es tuyo Para que veas Todo tuyo muchachón Es tuyo Haz con él lo que tú quieras Bueno Mientras llega la varilla Juega con tu pandero Porque vamos a hacer Una silla de pieza Ah que barbaridad Otra Es que esta no la queremos romper La íbamos a romper Para sacar dos sillas Pero Para que la rompemos Luego en otro video En este no En este vamos a ver como Este arquitecto Está mientras jugando Con su pandero Mientras llega la varilla Si le gustó Ahí está Mirando Uy ya tiene como Unos diez minutos Jugando con él Vean más Ah como te encanta Es tuyo mejor Juega con él Haz música Mira te encanta No lo suelta ni por nada Si te gustó tu legalo Bebechito lindo Ay que rico Tu pandero Bueno pues antes de empezar A soldar Lo que ya cortamos Tenemos que tener Esto miren Una careta Para soldar No la tenemos Por lo tanto Vamos a tener que Marcarla Y rápido Sin tener tiempo Vamos a poner La forma de hacer Una careta rápida Porque es que Es muy importante Protegerse De los inclementes rayos Aquí están Los inclementes rayos Rápidamente La vigilamos Pero Le vamos a tener Que dejar una agarradera Entonces hay que Marcar esto Aquí es donde va a ir Bueno Ya está aquí Ahora Tiene que bajar Hasta aquí Y luego que tenga Una agarradera Así es rápido Si no creen que es Tan tardada la cosa De aquí se va a agarrar Y más abajo Por si Quieren agarrarle Con la mano Así bien a gusto Ahí está marcado Se distingue Si Vamos a cortarlo ¿Con qué? Con un cuchillo Esto es fácil Y rápido Porque ya lo tengo En la mente Por eso es fácil Y rápido Porque cuando Ella tiene las cosas En la mente Ya se va uno rápido Miren Es como si Estuviéramos cortando Con madera Al estar haciendo La marca O la marca Prácticamente Así se rompe Solo Miren Cuando es una tira Larga Bueno No tan rápido Le falta un poco Más todavía Aquí La última pasada Se va a hacer Un basurel Pero no Recuerden que En todos los talleres Hay mucha basura Y los dueños De los talleres Nunca se han quejado Bueno Que yo sepa Aquí seguimos Aquí seguimos haciendo Es que esto es bien importante Para protegerse En los ojos Los grandes maestros soldadores Se han flameado He hecho muchos trabajos Pero casi en todos Me he flameado En esta ocasión Ya no quiero flamearme ¿Qué es flamearse? Pues es Darte un Realmente Un daño muy grande En los ojos Que yo por si Ya no miro bien Porque yo son de varias cosas Hice cuatro campers Este de la camioneta Yo lo hice El que está afuera La camioneta blanca Hice el camper Y Ahora si ya utilicé Una careta Pero Esa careta Como no la traigo aquí Tengo que hacerla Tengo que fabricarla Cuidado Aquí va a ser la agarradera Esta la estoy copiando De la que tengo En la casa de Elvia Pero como no la tengo Ni modo de ponerme a llorar Y decirle a Elvia Ay Elvia Por favor Mándamela en un taxi No no puedo hacer eso Porque ya Ya esto es muy grande Como para andar llorando Ya uno ya ha llorado mucho Por tonterías A ver Mira ahí está Casi Ya está lista La agarradera Es como una paleta Háganme la expresión Luego uno lo recoge Toda la basura Lo más difícil Es coger la basura Aquí está Se agarra de aquí Miren Así era la que tenía Allí en la casa de Elvia Cuidado Así es Bueno Ahora hay que hacerlo Del medio Bueno aquí lo único Más difícil Es pensar Cómo poner este Sin que se caiga Y que se puede estar Quitando y poniendo Porque hay de diferentes Tamaños Así que lo que primero Hay que hacer es Escarbarle un poquito Hacia adentro Aquí vemos que ahí Está casi Prácticamente listo Para usarse Pero Entonces le vamos a escarbar Dejando siempre Un margencito Miren Pero ya está aquí esto Bueno Aquí ya está el hoyo A ver Aquí se pone Casi ya está listo Ahora O lo pegamos con pegamento Que sería lo más conveniente O le descargamos un poco Yo creo que lo más conveniente Va a ser echarle Una gota de colar Loca ahí Bueno Acá vamos a implementar Una idea A ver si funciona En lugar de pegamento Son estos Alambritos Miren Me parece Mejor así Miren Ahí quedó Vamos a ver si funciona Que es lo más importante O sea Esta es una careta Hecha a mano Bueno Ahora vamos a ver La funcionalidad Recordemos que le podemos cambiar Según como uno quiera Si alguien lo mira bien Como yo Pues le puedo poner Tengo uno del 10 Uno del 8 Y uno del 12 Y uno del 14 Y como los ve uno Bueno Contra el sol Porque uno puede verlos Contra el sol Y de acuerdo A como se ve el sol Es Lo que uno va a decidir Ahí está el sol Miren Entonces lo ve uno A través del sol Y uno ya decide Si ese es el que le conviene O no Cada quien decide De acuerdo a sus ojos Bueno Así lo vamos a ir Estar viendo Y vamos a decidir El que más nos conviene De acuerdo a nuestros ojos Que ya están muy Gastados Bueno Y como decidimos Que este era el más clarito Porque como a nosotros Ya nos fallan los ojos Tuvimos que utilizar El más clarito Que es este Entonces Lo más fácil Que es quitarlo Se abren los alambritos Se saca este Se pone este En el de abajo Y la mía Pues mi calidad No es tan buena Yo casi no miro nada Alguien Decía que yo tenía Amor maternal Decía que miraba Pura madre Ah Qué cosa Yo nunca la entendía Hasta ahora Ya lo estoy entendiendo Bueno Pues primero Vamos a cortar Dos De un metro Sacamos las medidas Estándar De una imagen Que sacamos De internet Y las estamos Redondeando Ahí dice Que 95 Y que no saqué Vamos a sacar 5 de aquí Aquí va una Y hay que tener Muchísimo cuidado Con esos bellos ojos Bellos Pero pues ya no funcionan Cuidado Ya no se ve nada Mira nomás No chispea Bueno En el próximo video Primeramente Vamos a ver Cómo lograr Armar esta armazón De pura varilla Y luego las vendas Y luego el yeso Ah Qué difícil Parece momia Bueno Y como decidimos Que siempre Le vamos a dar Una dobladita La mejor manera Que encontramos Es Darle Así Subiéndose Uno con su propio Cuerpo Con su propio Cuerpo Sí A ver Vamos a ver Ay Una patrota Ya lo vi Ah Pero tú Me quedó Ah Sí Quedó bien Muchichos Total Y luego Si le alcanza Pongamos La vuelta Hasta arriba Pero se nos caiga Porque hace Nos caigo Bueno Y en el próximo video Primeramente Vamos a ver Cómo se logra Hacer Una de tantas Ideas locas Aquí Surgieron Varias ideas Locas Primero El techo Este techo De una lonalla Podrida Y sin embargo Quedó bien Ahora vamos a ver Si esta silla Primeramente Dios Queda bien Una silla De yeso Con ventas Como una momia Mejor en el próximo video Porque se nos acabó El tiempo Otra locura más Cómo no Esta silla De yeso Con ventas Ah Qué cosas Y con varillas En el próximo video Completo Se los vamos a mostrar Primeramente Dios T–ro M skype ¡Suscríbete al canal!